2 de julio 2011, Energetic Festival, tercera edición, centro de ocio La Bolera, polígono industrial de Totana. Desde las 6 de la tarde, una nueva edición del festival más animal de la zona. Energetic Laina. Odi Vialdo, Víctor Vera, Luis Jo, Chris Deluxe, David Soul, Dad Paper, Nico Oveda, Alex Ochoa, Sebastián Cano, Helmut Kepe, Rubén Sánchez, Josema, Javi Alero y César Navarro. Energetic Power, Energetic Festival, tercera edición, buah, esto no acaba aquí. Visuales by BJ Nuki, BJ Nitro BS, anticipado a 10 euros con Copa, en taquilla 10 euros. Vuelve la electrónica más convulsiva a Totana, 2 de julio 2011, Energetic Festival, tercera edición, centro de ocio La Bolera, polígono industrial de Totana. Teléfono de contacto 658-301-866. Patrocina Talcual Moda, Latino Pa, Rambla Pa, Baraledo, Patio Tweezer Design, Electrodomésticos Migas y Electromar Festival. Colabora, Executives Sport Hotel, El Mosaico Salón de Eventos, Fotos Estudios Migas, Darkside Digital Records, Real4Play Recordings y RHZ Creative.